¿Quién le pagó los estudios a la hija? O sea, hace 15 años. Imagínate tú. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Ya ella está en el caldero y de cabeza. Ella lo sabe que ya está en el caldero y de cabeza. Niurka Marcos niega de verle medio año de trabajo a su ex empleada. De nuevo la polémica. Luego de que circulara un audio en el que se le escucha a la mujer escándalo enfrentar a su empleada doméstica, que trabajó por más de 15 años en su casa, y quien ahora la acusa de despido injustificado. Porque yo hacía más de la mitad de tu trabajo, sobre todo en esta etapa última de la cuarentena. En el mismo se puede escuchar furiosa a la ex vedette, quien asegura que iba a aplastar a su ex empleada como una cucaracha. No, no te corrí, María Inés, y no se lo tengo que demostrar a nadie. Y vamos hasta donde tú quieras que lleguemos, mamacita, ¿eh? Porque igual te voy a aplastar como una cucaracha. Tras esto, Marcos fue abordada por la prensa subrayando que con todo el dinero que le pagó a Inés, construyó su casa en el lugar donde vive. Pues una mujer que trabajó 15 años en casa con mis hijos, pues que con lo que le pagamos construyó su casita en el pueblito donde vivía en Veracruz o vive. Sacando a la luz que incluso fue ella quien le pagó los estudios a la hija de dicha empleada por los 15 años. ¿Qué? ¿Quién le pagó los estudios a la hija? O sea, hace 15 años. Imagínate tú. Enseguida negó el deberle seis meses de trabajo a su ex empleada, sentenciando que lo que dice tendrá que demostrarlo ante las autoridades. Seis meses de qué? ¿Cómo lo pruebas? ¿Cómo lo pruebas? Porque a mí y a la ley sí se lo tienes que probar. En la misma respondió a los señalamientos de que Marcos sacrifica animales para practicar algunos rituales. Ahora va a venir la que era mi muchacha a delatar que yo sacrifico. Claro que le doy de comer a mis santos. Y eso no es novedad para nadie. Respondiendo de esta manera a la advertencia que le decía de que la iba a aplastar como una cucaracha. Yo no me parezco a nadie. Cuando le di que te voy a aplastar como una cucaracha es porque lo estoy haciendo ahorita para mami. Te estoy aplastando como una cucaracha y es enmascarándote por descarada. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.